Fieles católicos y devotos a la Virgen de Los Ángeles en Buenos Aires de Punta Arenas recibieron de manos del escultor nacional Luis Alonso Ramírez la réplica de la negrita de Los Ángeles de su colección titulada Desde el Origen. Un regalo, es un privilegio, es una alegría desbordante de poder saber que nos hayan tomado en cuenta y de tener esta réplica de una forma que es muy semejante a la original. El autor Oriundo de Grecia explica que precisamente el nombre se debe a que su objetivo fue esculpir una imagen lo más exacta posible a la original. Desde el Origen es una escultura documental de la Virgen de Los Ángeles que se realizó como modelo para hacer una obra de dos metros que se encuentra frente al cementerio de Cartago encargada por la Hermandad de la Caridad de Cartago. De esta obra se ha hecho una edición limitada de la cual parte de ella estoy llevando a todas las comunidades de Costa Rica que llevan por nombre Virgen de Los Ángeles. Parte de la edición es vendida y parte de la edición es donada de tal manera que las obras que se venden logran financiar este proyecto que lleva las obras a las comunidades y también conformará un libro donde se recogerá toda la información que llevará el proceso de fabricación y de construcción de la escultura grande y de las obras pequeñas igual que las visitas a las comunidades. Hoy estamos aquí en Buenos Aires haciendo entrega de la obra en esta comunidad dedicada a la Virgen de Los Ángeles, Buenos Aires de Punta Arenas. Pues es importantísimo poder recibirla en este domingo glorioso, ¿verdad? Y abrirle un lugarcito no solo acá en el Templo del Barrio de Los Ángeles sino que esperamos que también sea en el seno de nuestras familias y un lugarcito especial como siempre en nuestros corazones.